Fanáticos de la tecnología y amantes de gaming, soy Ucamps y hoy en el canal tenemos nuevamente uno de los auriculares más populares de Razer. Si se acuerdan, semanas atrás les mostré el Razer Kraken, video que pueden ver en esta esquina, y hoy me toca contarles todo sobre el modelo inalámbrico. Son los Razer Nari. Vamos a darle. Razer cuenta con un nutrido portafolio auriculares, modelos sin ear como el Hammerhead, otros con sonido 7.1 como los Tiamat, y luego los modelos para el gran público, los Kraken y los Nari. La diferencia entre ambas líneas chicos básicamente está en que los Nari son un modelo inalámbrico y tienen iluminación RGB Razer Chroma. Además, dentro de la misma familia tenemos tres modelos, el Nari Ultimate, el Nari y el Nari Essential. Parece jodido pero síganme que es bastante simple. En orden de precios empezamos por el Essential, que son los auriculares más básicos de la gama, inalámbricos con sonido 7.1 THX pero sin RGB. En cuanto a los Nari, son los que estamos probando ahora, cuentan con sonido 7.1 THX también, iluminación RGB Chroma, y además pueden utilizarse cableados, cosa que los Essential no. Finalmente los topes de gama son los Ultimate, que además de todo esto cuentan con tecnología haptica, que a muy grandes rasgos hacen que los auriculares vibren según el sonido que reproduzcan. Todavía no los probamos en el canal chicos, pero tranquilos que ya va a tocar. Los Razer Nari son auriculares circumaurales inalámbricos bastante imponentes en tamaño. Son compatibles con PC y Playstation 4 de forma inalámbrica, y con smartphones, Xbox One, Nintendo Switch y básicamente con todo lo que le puedas enchufar este cable de 3.5 milímetros. Están construidos de plástico negro mate, pero su pinche es metálica. No cuenta con posiciones establecidas, sino que se autoajusta la cabeza mediante elásticos. Sus copas son redondas y miden 7 centímetros desde la almohadilla hasta el logo de Razer. Realmente a la vista se nota mucho el ancho. Adentro miden 11 centímetros de alto por 10 centímetros de largo. Internamente la copa de los Razer Nari son bastante amplias, por lo que si vos sos igual de orejón que yo o un poquito más, no vas a tener ningún problema en que te entre toda dentro del auricular. Como los Kraken, las copas del Nari están forradas de cuerina, pero la superficie de contacto con la cara es de tela, para que no te raspe el cutis o te arruine la selfie en Instagram. Además vienen rellenas de gel refrigerante, que es una de las mejores cosas que tienen los nuevos auriculares Razer. Este gel que tiene adentro de las copas, la verdad que es una gran diferencia cuando usamos los auriculares durante largos periodos de tiempo, porque básicamente permite de alguna manera controlar mejor el calor que se va generando adentro de la copa. A mi me pasa que después de un largo rato de estar usando cualquier tipo de auricular, pero más precisamente los circumaurales, me empieza a generar tanto calor que quiero tirarlos y sacármelos de encima. Bueno, gracias a este tipo de implementaciones con el gel refrigerante, en vez de aguantarte dos horas, dos horas y media con los auriculares puestos, aguantás tres horas, tres horas y media. Y con el plus de que cuando no lo estás usando y te los pones, sentís como un frío que te da por todo el cuerpo y es genial. En la copa izquierda vamos a encontrar varios comandos de control. Tenemos un botón para mutear el micrófono, una rueda para balancear entre el sonido del juego y el audio del chat, y finalmente el botón de encendido y apagado. Debajo podemos ver el conector micro USB para cargarlos y el jack de 3.5 milímetros para usarlos de forma cableada. En la parte frontal tenemos el clásico diseño de los micrófonos Razer retraíbles. En la copa derecha vamos a encontrar la rueda de volumen y un poco más abajo un slot para insertar el dongle inalámbrico para no perderlo. Esta función está muy copada. Esto nos lleva al apartado del confort. Más allá del gel, los nariz son muy cómodos. A pesar de verse abultados y grandes, no hacen mucho peso en la cabeza, siempre y cuando te lo coloques correctamente. Lo que tienen en contra es que son bastante anchos y no tienen un buen ajuste. La verdad con el tema del agarre me pasó lo mismo con los auriculares Boy Pro y con los Logitech G633, que con un giro brusco de cabeza ya los tenés en el cuello y encima te despeinan. Pero a ver, no es que se te vayan a caer todas las veces que los uses, pero ten en cuenta que el agarre no es tan fuerte como el Kraken, que se ajustaba mucho mejor la cabeza. Lo que sí tiene de bueno, que el Kraken también tenía, es que si los usas con anteojos, tienen pequeños canales donde irían justamente las patitas de los anteojos para que no te lo presionen contra la cara y después de un tiempo de uso te empiecen a molestar. En cuanto a su autonomía en el modo inalámbrico, nos va a aguantar unas 12 horas con la luz prendida y unas 16 horas sin el RGB. Recomiendo que cada dos o tres días le peguen una cargadita para evitar que en algún momento los deje a pata. En cuanto a la distancia de uso del dongle, Razer promete 12 metros, pero en mis pruebas yo lo tuve a 20 metros y siguió transmitiendo perfectamente. Conectado en uno de los puertos USB de la parte frontal del gabinete, a esa misma distancia y con una pared de ladillo hueco, no tuvo ningún problema. Recién se cortó cuando pasé la segunda pared. En cuanto a las especificaciones técnicas chicos, el Nari cuenta con drivers de neodimio de 50 milímetros, con una frecuencia en respuesta de 20 hercios a 20 kilohercios y una impedancia de 32 ohms. La sensibilidad es de 107 decibeles, lo suficiente para que sientas el volumen bastante fuerte. A nivel sonoro, la verdad que los Razer Nari cumplen. Tienen un muy buen sonido con muchos matices, sobre todo en las frecuencias medias y bajas. Los bajos tienen bastante fuerza, se siente mucho el golpe en el oído y las voces y los instrumentos permiten distinguirse muy bien. Y eso está la verdad que muy bueno. El volumen en sí también es bastante fuerte, no llega a turdirte, pero lo bueno es que tampoco satura o clipea, por lo que la verdad este es un punto nuevamente para Razer. Además en PC, que es seguramente el principal medio con el que lo van a usar la mayoría de las personas que lo compren, si instalamos el Razer Synapse 3, contamos con un ecualizador donde podemos mover a gusto las diferentes frecuencias para encontrar el balance sonoro que estemos buscando. Si te tengo que contar algo que me pasó con los Nari, utilizándolos en modo inalámbrico, es que al estar encendidos, pero no estar escuchando música o ningún sonido, al subir la ruedita de la derecha al máximo, podía escuchar como una especie de pitido intermitente en la copia izquierda. Hace como piiii. Lo interesante es que solamente sucedía cuando la batería estaba con la carga 75 al 100%, después si la carga estaba a la mitad o para abajo, el sonido dejaba de escucharse. También lo que me pasó es que esto era cuando la ruedita estaba al mango, estaba al tope, pero si subía al 100% el sonido desde Windows, ahí no se escuchaba ningún problema. Y también me pasaba que al bajar un poquitito, apenitas nada más, la ruedita de nuevo del volumen, este pitido dejaba de escucharse. Es curioso porque debe ser un tema de esta unidad nada más, o algo que tenga que ver con la batería, porque como te digo, cuando los utilizaba de forma cableada no tenía ningún problema y cuando la batería ya estaba a la mitad, tampoco se escuchaba nada. Nos Nari como los Kraken cuentan con THX Spatial, que es un estándar desarrollado por esta empresa que emula 7 canales, 3 adelante y 2 a cada costado, uno al lateral y otro atrás. La principal diferencia del sonido 7.1 de los Razer Nari de otros modelos de la competencia, es que básicamente al estar certificado por THX, esta empresa analiza, testea y certifica de que el sonido que estén entregando cumpla con los estándares. Entonces, a vos básicamente te puede gustar o no te puede gustar el sonido, pero que funciona, funciona. Me gusta mucho como se escuchan videojuegos, puntualmente en FPS o títulos con tiros y explosiones. La buena reproducción de bajos se suma a esta virtualización sonora y ambas hacen una excelente combinación. Donde más le van a poder sacar el juego, chicos, es en títulos como Battlefield V o Rage 2, no porque sean FPS, sino porque dentro de sus opciones de audio, tienen la posibilidad de setear un preset para auriculares con sonido posicional por defecto. Lo que sucede con el surround en contraposición con el sonido estéreo, es que cuando se activa, se baja el volumen para ganar esa profundidad en el sonido. Gracias a las opciones que traen estos dos juegos, el volumen se mantiene igual, y lo que genera es que esa distancia entre la fuente del sonido, sea un disparo, una explosión o voces, se sienta mucho más fuerte que en otros juegos. La diferencia es muy notoria, en juegos de nuevo va súper bien, pero donde no me convenció del todo es en películas y en música, donde no acompaña y rompe la experiencia. Por ejemplo, las voces se sienten lejanas cuando están hablando en primer plano o con ecos que no suman a la inmersión. Por lo que mi recomendación, chicos, es que en películas y música, quédense en estéreo, pero activen la ecualización, no la dejen plana como viene, elijan el preset música o películas porque cambia muchísimo el sonido. Antes de seguir con el review, tengo que contarles una experiencia personal que tuve con los Nari y por lo que vi en internet, varias personas la han tenido también. Por un lado, existen problemas de compatibilidad del micrófono de los Razer Nari bajo la versión de Windows 10, 1809 en adelante. Si usas esta versión de Windows, sabes que cuando una aplicación accede al micrófono, el sistema te va a avisar con un simbolito en la barra de tareas. Bueno, a varios usuarios les ha generado un problema de compatibilidad y no han sabido o no han podido resolverlo. A este tema yo lo pude arreglar entrando en la configuración de sonido, entré donde dice configuración de privacidad del micrófono. Ahí lo que hice fue permitir el acceso al micrófono tanto en este dispositivo como en las aplicaciones de Windows 10 y en las aplicaciones de escritorio. Todas las de esta pantalla tienen que estar en activado. Luego volví a la pantalla anterior e hice clic en preferencias de sonido y volumen de la aplicación. Ahí en las aplicaciones y en los juegos donde quería que el Razer Nari funcionara, en lugar de predeterminado, le asigné en entrada el micrófono de Razer. Sí, chicos, ya sé que es medio bardo, pero realmente leí muchísimos comentarios en internet de otros usuarios donde solamente les funcionaba el modo cableado pero no el inalámbrico y este método que encontré lo soluciona. Bueno, chicos, ahora voy a hacer una prueba de micrófono utilizando la grabadora de voz de Windows 10. Como les conté antes, el micrófono es retraíble y se esconde dentro del auricular izquierdo. Al ser flexible, permite llevarlo cerca de la boca para que tome mejor el sonido. Este modelo es unidireccional, lo que significa que solamente va a tomar el sonido que apunte directamente a la pequeña abertura que tiene la parte plástica. Como estás escuchando, el micrófono sigue siendo el talón de Aquiles de los headset Razer. Pasó lo mismo con el Kraken y la verdad creía que en la gama Nari esto había mejorado. Ahora acabo de activar la opción de claridad vocal dentro del Razer Synapse y la verdad que se escucha aún más lejano como robótico. Es una pena porque si bien el micrófono es una funcionalidad casi secundaria o por lo menos no tiene la misma importancia para todos los usuarios, le resta puntos a la calidad general de un auricular que se posiciona en una gama premium y busca destacarse de la competencia con mejores funcionalidades. Digo esto porque auriculares con prestaciones mucho menores al Nari ofrecen una captación de sonido muchísimo mejor. Si hay que destacar dentro de las opciones por ejemplo esta es la de normalización de volumen que te permite gritar, gritar y hablar fuerte y decir cosas como loco y que el sonido siempre se mantenga de la misma manera para la persona que lo escucha. Y finalmente otro punto que quería mostrarles es la de la reducción de sonido ambiente. Esto lo que permite hacer es que por ejemplo yo voy a hacer una prueba acá tipeando con un teclado mecánico y la idea es que no se debería filtrar nada del sonido según la barra esté en alto o en bajo. Acá seguramente un poquito estás escuchando del ruido del teclado mecánico pero no es nada que moleste en una conversión de Discord con amigos por ejemplo o en una videollamada. Finalmente para terminar el review uno de los puntos más copados que tiene el Razer Synapse 3 está en la generación de perfiles. Nosotros podemos crear varios perfiles sonoros y asignarlos a aplicaciones o juegos bajo la pestaña correspondiente. Sea el periférico Razer que sea. Entonces en sonido por ejemplo generamos un perfil Surround para Battlefield otro para Rage 2 y finalmente uno para The Witcher 2 pero vos podés hacerlo para los juegos que vos tengas instalados. Entonces automáticamente cuando ingresemos a ese juego se va a cambiar el perfil. Por otra parte dentro del mismo software podemos crear atajos de teclado para cambiar entre los perfiles de sonido por si queremos asignar dos al mismo juego. Lamentablemente los atajos de teclado solamente funcionan con otros periféricos de la marca. Los Razer Nari se pueden encontrar en la tienda oficial de Razer en el mercado libre a un precio de 8.700 pesos. Son auriculares muy cómodos que mantienen las prestaciones que se pueden esperar de un auricular Razer. Comodidad, autonomía, excelente sonido y obviamente iluminación RGB croma. Si estás buscando un modelo inalámbrico con ecualizador integrado, sonido virtual 7.1 y lo mejor de todo es que automáticamente se integre con los títulos a los que viciás, el Nari es tu elección segura. Este fue el análisis de los auriculares inalámbricos Razer Nari. Como siempre, si el video te gustó, dale me gusta y compartilo con tus amigos. Pasate por overcluster.com para enterarte de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y el gaming. Además, si te quedó alguna duda o consulta sobre estos auriculares o cualquiera de sus características, déjamela en la caja de comentarios así te la puedo responder. Te saludo, EduCamps, desde overcluster.com ¡Suscríbete al canal!